Bueno, ya estoy con mi compañero José Calvo. ¿Qué tal, José? Buenos días, Víctor. ¿Qué tal? Te has dado cuenta que Lourdes parecía una más del elenco de la familia Adams, con esa camiseta de rayos, ¿verdad? A lo mejor le hacen partícipe. Igual la cogen de extra, igual la cogen de extra. Bueno, vamos a repasar, como todos los jueves, cómo ha sido la semana meteorológicamente hablando y también la previsión para este fin de semana. Si algo hemos visto esta semana ha sido nubes, ¿no? En el cielo de la reja. Nubes, tormentas, rayos, truenos... Y además se plantea interesante el fin de semana. Incluso con el desfile por en medio. Pero vamos a ver antes unas nubes y después hablamos un poquito de este tema. Bueno, pues las nubes características de estos tiempos de tormenta son las nubes de desarrollo vertical, las nubes que forman esos cumulonimbos que se producen como consecuencia de la radiación solar y la presencia de aire frío en altura. Dejan imágenes espectaculares, como este cúmulo con gestos, que vio Laura desde Sotés. Esa propia nube desde otro sitio, desde Nájera, la vio Alberto. Si te fijas ya, está deshilachada arriba, probablemente porque... Como que se deshace, ¿no? Sí, porque ha encontrado, hay una modificación de temperatura que le impide crecer hasta mayor altura. Hemos visto estos cumulonimbos también desde Santo Domingo, imagen de José Antonio. Este es un cumulonimbus calvus. Y también esos cumulonimbos, cuando evolucionan, dan este tipo de forma de yunque, que es que ya no va a crecer más, ya se disipa en capas altas porque las temperaturas a esa zona empiezan a subir y entonces forma esa especie de yunque, por eso se llama incus, es foto de Laura. Y evidentemente, con todas estas nubes de tormenta, se asocian después a precipitaciones. Antes de nada, fíjate en este muy particular de aricha desde Cuscurrita, con esa forma de arco, que es un cumulonimbus arcus. Y después, lo que te decía, cuando crecen estos cumulonimbos, dan lugar a las precipitaciones. Esta imagen es del domingo, una auténtica cortina de precipitación y ya sabéis que las tormentas son caprichosas, porque el otro día me decían, pero si no está habiendo tormentas, y me escribieron de Cabretón, Jorge, me mandó este vídeo y fíjate tú qué ríos de agua había en la localidad. Dice que aproximadamente 45 litros se cogieron durante esta tormenta, también la información, gracias a Ángel, que nos lo dio. Bueno, es típico de la primavera, ¿no? Esas lluvias muy concentradas, de repente, que caen un montón de agua y también caen rayos. Sí, sí, por supuesto, ninguna tormenta es buena si no viene acompañada un rayo, sobre todo para los que nos gustan, que conste que son peligrosos, pero bueno, a los que nos gusta fotografiarlo, la verdad es que lo pasamos muy bien. Estas tormentas, los rayos de estas tormentas, se produjeron durante este fin de semana. Este es un rayo captado desde Logroño, mirando hacia el oeste de la región. Este es un rayo que caía en Villa Mediana, que además ahora vamos a poder ver la secuencia de cómo caía, y la verdad es que es impactante el hecho de poder ver la fuerza de la naturaleza, que además, como curiosidad, después a través de redes sociales, se puso en contacto conmigo Ángel para decirme que había caído en su casa y fíjate que la chimenea está totalmente rota y que aparecían, fíjate, cascotes en la terraza. O sea que, aunque son muy bonitos, hay que andarse con cuidado. No, son peligrosos, son peligrosos. Bueno, a lo que todo el mundo se pregunta, ¿qué dará este fin de semana en La Rioja, especialmente en Logroño? No sé cuánta gente te va a preguntar cómo va a estar el desfile de las fronteras armadas. Pues a algunos cuantos, a algunos cuantos me han preguntado, pero no les importa nada el tiempo, lo que les importa es si va a llover o no va a llover en esa media hora. Bueno, pues a todos os digo lo mismo, hay aire frío en capas altas, hay un embolsamiento de aire frío aislado, muy difícil de pronosticar, es lo que se llama una dana, que el problema es que la trayectoria es muy errática, por lo tanto, todos los modelos van cambiando prácticamente por horas en cuanto a la repercusión que va a tener en superficie. Así que lo que seguro que va a ser este fin de semana es revuelto, tormentoso, inestable, este aire frío se refleja en superficie en forma de borrasca, que va a ir cambiando de posición y que a La Rioja lo que nos va a favorecer es la llegada de vientos cálidos del sureste. Por eso hoy te he hecho un mapa prácticamente todo el fin de semana porque va a ser igual, muy parecido, amaneceremos con nubes bajas, con brumas, nieblas matinales, a lo largo de la mañana se irá desarrollando la nubosidad por el calor de la convección y aparecerán tormentas que en principio se espera que sean de tarde. Es verdad que los días van a ser muy inestables y que podrían aparecer también por la mañana y en cuanto a la hora del desfile no se ponen de acuerdo los modelos. Unos me dicen que va a llover y otros me dicen que va a haber una tregua. Yo creo que por las características de La Rioja habrá tregua, justo esa media horita, por lo menos para que sea el desfile. Apuntar que hay avisos amarillos por tormentas en toda la región, los emitidos hasta ahora hacen referencia al viernes y además con una alta densidad de rayos. Así que simplemente estar atentos a los pronósticos oficiales de IMED o a Meteosojuela.es que ya sabes que es donde se puede consultar esto en el día a día. Estaremos muy pendientes, como siempre, de la información que publicas en ese blog, en Meteosojuela.es. Pues José Calvo, gracias por haber estado esta tarde en Conexión Rioja. Buen fin de semana. Hasta la semana que viene. Hacemos una pausa para la publicidad y a la vuelta hablamos con los aficionados al ciclismo. ¿Saben ustedes qué nos aporta una bicicleta eléctrica? ¿Igual es no pedalear? Bueno, luego me lo explican aquí en Conexión Rioja hasta ahora.